Esta noche nos encontramos con la máscara, hoy vemos que estás en Guarajá, Jalisco en toda esta semana que te hemos visto y te encuentras ahora con los genocidas de aquí de Elena Roberto Paz, Crazy King, genocidas. ¿Qué? ¿Quiénes son esos güeyes? No, pues no sé. Crazy King y Brilanderas. Bueno, no vine por ellos. Primera, una. Segunda, están mamando que el látigo, me vale ver que el látigo. Exacto. Yo vengo con luchadores de calidad. Ya por los pendejos, ¿quieres que les revienten a su madre? Yo vengo a trabajar, vengo a acabar con ese tipo de pendejos que lucha extrema. O sea, por favor, lucha extrema la que hicieron los brazos, sandoca, los del torreo de cuatro caminos, ellos se rompieron en la madre a putazos, a putazos más cachetadas. Si le quieren que le rompa a su madre, mejor que se vaya a UFC o a MMA. Esto es lucha libre, le hacen daño, no saben ni llavear. Ah, pero andan inventando la lucha libre. ¿Sabes quién es Roberto Paz? Roberto Paz. ¿Sabes quién es? Sí. Ah, es un gran amigo de mi abuelo, Chaito Cruz. Se los dejo de caber a todos los aficionados. Let's go. As I step into the auto lucha, join mis amigos, we're gonna beat ya. Let's see on this, we're gonna teach ya.